Fortalecer la conexión de quienes conforman los sistemas alimentarios locales a través del empleo de la innovación y la ciencia es el objetivo del movimiento productivo Sembrar Conciencia, una iniciativa que se extiende en el municipio de Manzanillo para capacitar a productores locales, de acuerdo al Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, las 63 medidas adoptadas en Cuba para impulsar la producción de alimentos y el anteproyecto de Ley de Soberanía Alimentaria. Durante una ceremonia realizada en el Parque de Céspedes, fueron abanderados un grupo de estudiantes universitarios de la rama agropecuaria, especialistas de la Delegación Municipal de la Agricultura, expertos en las actividades del sector y otros factores. Desarrollaremos el movimiento con disciplina y apego motivados por la capacidad organizativa y voluntad de nuestra revolución. Para mí como estudiante universitario de la carrera de Medicina Veterinaria, tiene gran importancia este proyecto, ya que nos favorece a nosotros también nuestro crecimiento como futuros profesionales, también incorporarnos más en la producción de economía de nuestro país. El movimiento intersectorial incluye la preparación de los actores que intervendrán en las comunidades de Troya, Jivacoa y Sitio Remate, para la puesta en marcha de la primera fase, donde más de 60 productores serán visitados por las comisiones. La tarea es de carácter nacional y busca encauzar las 16 temáticas diferentes que propone el Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional para revitalizar la producción de alimentos en esta zona del Oriente Cubano. Daniel Velásquez, en directo.